El gobierno central, a través del Ministerio de Educación, realizó la entrega de más de 5.000 paquetes escolares, esto como parte de garantizar a los niños y niñas de preescolar y primaria sus útiles escolares, así puedan asistir a las aulas de clases y de esta forma puedan concluir su año escolar. En el municipio de Huaco estamos recibiendo para entregarles los paquetes escolares a los niños de la zona rural. Estamos recibiendo alrededor de 5.000 paquetes escolares, donde van comprendidas su mochila con todo lo que es su componente, cuadernos, lápiz y todo eso. Vamos a proceder a partir del lunes a ir a las comunidades a través de los CDH y en coordinación con ellos, que van a hacer la entrega de los paquetes a todos los niños, no va a haber celestes, sino que va para todos los niños de la zona rural. De igual manera, la secundaria rural a distancia, que es un programa nuevo que impuso nuestro gobierno, la Compa Rosario, que es en cuatro sedes que tenemos, también a estos alumnos se les va del 100%. El Ministerio de Educación, además de realizar la entrega de estos paquetes escolares en el casco urbano, también se hará entrega en la zona rural, en cada uno de los preescolares comunitarios del departamento huaqueño. Con esto queda demostrado una vez más la preocupación de este buen gobierno de restituir el derecho a una educación digna y de calidad, garantizando así una Nicaragua libre del analfabetismo. Desde el departamento de Huaco, en Crónica TN8, les informó Ariel Mena.